Heidi. Heidi tiene una amiga, Clarita. Clarita. Muy bien. Ah, ¿sabías? Claro, yo veía a Heidi. Bueno, un día Heidi invita a Clarita a vivir a la casa, a estudiar y a quedarse dos noches en la casa. ¡Qué lindo! ¡Qué buena amiga que es Heidi! Vamos a ver si tenemos... Dice que es muy fuerte, bueno. Lo cuento un poco. ¡No! ¡No, no! Así no se puede. Si la dirección me autoriza lo cuento. Es muy bueno. ¡Así no se puede! Bueno, cuento un pedazo y después... Y se les ventan. Invita a Clarita a la casa. Y estaba el abuelo todo. Terminan de estudiar, comen y el abuelo les hace una comida maravillosa. ¡Qué lindo! El abuelo dormía en el altillo. Sí. Heidi en el entrepiso. Sí. Con la cabra. Sí. En un momento de la noche, siente Heidi que el abuelo la llama arriba. Y dice, Heidi, Heidi. ¿Y Heidi va? Sí, abuelo. Sí, abuelito. No dice nada, como dice otra vez. Sí, abuelo. Dice, estaban solitos vivían. Claro. Vivían una casita alpina. Era Heidi en la chiva y era bueno. Y... ¿A que yo sé dónde va? Clarita estudiosa. Ah, yo sé dónde va. Qué rindo. Sí. Yo sé dónde va si nos estamos cayendo, te digo. Por el precipicio. Sí. No. Corta la parte de uno. Corta, corta. A ver. El abuelo me dice, Heidi, Heidi. Sí, abuelo. Subí. ¿No? Y dice, bueno, abuelo. Heidi sube. A ver, abuelo en camisón. Claro, usan camisón en el campo. A ver, da la dirección, a ver si me dan el permiso. Tengo que esperar, tengo que... Esto es un chiste de una autorización. Pero no se puede esperar un chiste. ¿Te hace partido la cara? A ver, ¿cómo es? Seguí, sí. ¿Quién era el director? ¿Quién era el director? Ah, perfecto. Entonces... Bien. Entonces era bueno. A ver. Estaba en camisón y le dice, Heidi, vamos a ver. ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Estás loco! Y es bueno. Y jegui acostumbrada. Porque viste que... Obedecer. En el campo es el campo. Empieza y entonces en un momento siente ruido. Siente ruido. Y dice, abuelo, abuelo. Me parece que sube clarita. No te preocupes. ¿Qué harás espesa? Yo nunca estoy apurado. Y por eso el zapallo me camina muy bien. Yo nunca estoy apurado. Y por eso el zapallo me camina muy bien. Bueno, me llamaron antes hoy para empezar. Con el gauchito Gil. Gracias al gauchito Gil. Gracias a Mario Mata. Se me habían dicho que podía contarlo. Al mirar que están jugando conmigo. No, igual fue... No, no, no se entendió nada. Fue más o menos... ¿Qué más se va? Dame dos minutos. Bueno, es música. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, voy a contar el del pato. No, no, va. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Bueno, bueno, basta, chicos. Todos a dormir, ¿eh? Hoy es viernes.